¿Ya es un hecho que van a cobrar sin el pago del IPC, del aumento del IPC del segundo trimestre? Mirá, a esta hora de la mañana yo no tengo ningún tipo de precisión. Recién ayer a última hora, por distintos portales, medios, surgió la noticia de que estaba el cronograma de liquidación del salario y hace pocos minutos me entero por una nota en un periódico de que no estaría acreditado, no estaría cargado, liquidado el acuerdo. Pero precisiones no tengo ninguna, no tenemos de la organización. Yo hablé con el Secretario General en el día de ayer. Hasta la fecha no había ningún tipo de precisión. Y bueno, en todo caso de ser así, la verdad habla de muy mal gusto de parte del Gobierno. Digo mal gusto en el sentido de que justamente a conmemorarse un 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, y en honor a todos los trabajadores que ayer trabajaron normalmente, como son los compañeros de salud, algunos servicios esenciales, como en los casos de los compañeros de hogares, que esta noticia sea cierta. La verdad que habla del desprecio por parte del Gobierno para con los trabajadores. Pero te vuelvo a repetir, no tenemos ningún tipo de precisión, no está la voz oficial de ningún funcionario o ministro, y esperemos que el Gobernador pueda dar la cara y decir claramente qué es lo que va a suceder. Para nosotros hay un acuerdo vigente, fue firmado en su momento, que tenía que ver con no un aumento, sino una recomposición del salario de lo que ha dado la inflación en los últimos meses, es decir, de lo que ha perdido el poder adquisitivo de los trabajadores, recuperado en este mes, y bueno, hasta ahora oficialmente no tenemos ninguna información. Está bien. Y extraoficialmente, digamos, por contacto simple con algún funcionario, ¿tampoco tienen ningún tipo de precisión respecto al tema? Tampoco, porque el último contacto formal fue en la reunión de semanas atrás, donde ellos no nos dijeron que no iban a liquidar, o sea, no nos dijeron, en realidad como lo dijimos claramente, que no es que nos habían dicho que nos iban a pagar la totalidad del sueldo en tiempo y en forma, ni que no nos iban a pagar, nos plantearon la situación financiera de la provincia. Y por el otro lado, quedamos en continuar en la búsqueda de esas precisiones. Bueno, hoy esas precisiones no están, no nos han enviado ningún tipo de información, no nos han notificado, y te vuelvo a repetir, hasta ahora ningún funcionario ha salido a decir, es esto. Agua, va. Ustedes, en el caso de que se confirme esta hipótesis de no, o este rumor, esta versión, digamos, de que no se va a liquidar el IPC del segundo trimestre, ¿van a recurrir a la justicia atendiendo a que tienen un acuerdo firmado? Mirá, para nosotros hay un acuerdo firmado, y en todo caso los distintos, como lo dijimos desde el día uno, los trabajadores de los distintos organismos eran los que analizan, porque en eso tenemos distintas realidades, hoy hay sectores del trabajo que están prestando funciones de manera habitual, que a diferencia de otros sectores que tuvimos la posibilidad de permanecer en nuestras casas con esta cuarentena obligatoria por parte de esos trabajadores, muy por el contrario, salieron en ese contexto difícil, todos los días van a trabajar, en algunos casos sin encontrarse con el transporte público, encontrándose con muchísimas dificultades, no los elementos de trabajo, bueno, así todos estuvieron trabajando todo este tiempo, los trabajadores de los hogares, y después tenemos sectores, como son el caso de las empresas públicas del Estado, ya sea el EPA o el EPEM, que también han estado prestando servicio con distintas guardias, entonces en todo caso los trabajadores analizarán sobre su propia realidad qué es lo que va a suceder, si ese escenario fuera cierto. Hasta ahora aún no tenemos precisión, ellos dicen, en un portal sale la noticia, en distintos portales ya se replicó, que a partir del lunes cobran los jubilados, y a partir de ahí en adelante, bueno, se irá viendo, o en todo caso algún ministro ponga la cara y verá qué va a suceder y no hablará por los medios, ¿no?